¿Qué tal amigo? Mi nombre es Angie Chakma y me encuentro en una actividad que hicieron los profesionales de Haysington, la Asociación de Profesionales de Haysington, la cual fue muy importante, que trató de las licencias que traemos de nuestros países, los profesionales, y aquí no podemos ejercer por las trabas que se ponen. A partir de 18 meses, que es donde se haga, ya la ley está aprobada en el Congreso, en los dos congresos, y pasó a unanimidad, nunca había pasado algo así. Tenemos aquí de invitado el congresista Danilo Burgos, así como también la representante estatal y congresista de la ciudad del Distrito 116, Taratujio, y la actividad ha pasado, como ustedes pueden ver detrás de mí, excelente, y todo el mundo, todo el que estuvo aquí, la ha valorado bastante, bastante positiva para los profesionales que tienen una licencia y que tienen que venir a trabajar en factorías, en compañías, no así en su área. Así que yo felicito, felicito grandemente a la Asociación de Profesionales de aquí de Haysington por la iniciativa. En Haysington, nueve once punto informativo, noticias, personajes, quejas, y actividades sociales. Nueve once punto informativo.